Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí, muchachas. Estoy feliz de poderles grabar otro video. Apenas empecé a grabar y ya la pila. Ok, corte. Regresamos. Muchachas, ¿cómo ven? Vamos a hablar de pelo primero. Muchachas, estoy feliz con mi nuevo corte. No sé, me siento fresca. No atallo nada en las mañanas para peinármelo estos días que, o sea, no tengo ni dos, tres semanas que me lo corté. Y yo feliz. Nomás agarró agüita y ya estoy lista. No me lo voy a querer planchar por un ratillo. Creo que me gusta más cómo se ve chino corto que lacio. Entonces, igual sí me lo voy a planchar, pero voy a tratar de que sea más alejado. De hecho, estoy en la mira de una rizadora y una plancha nueva. Definitivamente quiero cuidar más mi pelo. No se me ha caído el tinte por completo porque, como ven, todavía tiene. Traté de ir por el tono más oscuro y me gusta. Como le da un poco de, ¿cómo se llama? De dimensión a mi cabello. Y como ven, se ve muchísimo así chinito. En cambio, lacio se ve más poquito. Que igual me gusta que también chino se ve como más cortito. Pero ya lacio sí está como una pulgada o dos más larguito. La verdad, yo estoy encantada, muchachas. Estoy contenta, por una parte, porque nunca había tenido el pelo tan corto. Y me decían muchas personas que para que me lo cortara, que me lo... Para que me lo cortaba, que me lo dejara crecer y ya luego fuera despuntando. Pues de una vez me lo corto, si ya lo tengo... Pues lo tenía hasta aquí donde me lo corté, no, yo sola. Entonces, sí ha sido un... Un, ¿cómo se dice? Una aventura. En un año tuve... Sí, creo que nada más fue un año que tuve mi cabello claro. Este, el año pasado... Ay, no, si no me equivoco. Sí, creo que fue en noviembre del año pasado. Antepasado más bien, porque ya era otro año. Que me lo aclaré. Y fue en dos sentadas que pienso que eso fue lo que me lo maltrató muchísimo. Yo ya tenía años atrás... Les voy a estar poniendo fotos para que vean. Tenía años atrás que no me lo pintaba en lo absoluto. Duré como cinco años que no me lo tenía negro. Antes yo era de cada cuatro o cinco meses estarmelo pintando de negro. Amaba el negro, 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 el jet black. Así, me encantaba. Pero tenía una espinita dentro de mí que lo quería a clarito, güerito. Entonces, por esa razón, dejé de pintármelo como por cuatro o cinco años. O sea, ya era un plan que yo traía desde años para podérmelo aclarar. O sea, quitarme todo el negro. Dejar que creciera por tanto tiempo. Para que, pues, no se me maltratara tanto, vamos. Entonces, cuando recién me lo hice, también aquí les voy a dejar fotos. Me encantó. Yo estaba feliz de la vida, el color. Obviamente, la primera vez que me lo aclararon, pues sí, era obvio de que ya se sentía medio tiecito, durito el pelo, aunque era su primera vez. Haciéndole eso. Pero otra vez, yo iba consciente de que eso iba a pasar. Tengo conocidos, familiares que han pasado por el mismo proceso. Y siento que hasta que no lo vives tú en carne propia, lo aprendes. Y es más, yo creo que ni lo aprende uno. Porque a lo mejor al rato de aquí a tantos años me da la locura y me lo vuelvo a teñir bueno. Entonces, por eso les digo, es un proceso. El cabello crece, bendito Dios. Y cuando me lo teñí la primera vez, tenía un tono como grisáceo. Me encantaba, me encantaba. Obviamente, eso con las lavadas se va haciendo más güero. Que llegó a un punto donde lo tenía, pues, ahora sí ya le faltaba un toner, como le llaman. Pero igual se miraba bien güero, bien claro. Hasta arriba lo traía. Y igual me gustaba. Me gustaba bastante. Era algo nuevo para mí. Después, como a los cuatro meses, empecé a ver que se me empezaba a quebrar. Como todos los baby hairs de aquí. Yo hasta les decía que batallaba para planchármelo. Se me paraban así. Y yo no sabía qué estaba pasando. Yo pensaba que era pelo. A lo mejor también una parte de eso era como pelo chiquito que me venía. Ustedes saben que cuando tienes hijos, se te empieza a caer el pelo horrible. Yo creo que al año. Algunas más, algunas menos. Otras desde que se alivian. Otras no tanto. Yo estaba dando pecho. Entonces, no sé si tenga algo que ver ahí. Pero tardé mucho, mucho tiempo que se me caía el pelo horrible. Y luego me empezó a salir. Y yo fue cuando sentí que me empezó a salir. Cuando lo tenía teñido como unos cuatro meses. Digamos así, más o menos. Así que fui por una segunda vez. No fue todo el pelo completo. Si no, nada más me lo levantaron. Y obviamente no se sentía tanto en ese tiempo hasta después con el tiempo. Y yo siempre he tratado de mantener mi pelo con mascarillas, aceites y hasta aguacate me he embarrado. Pero obviamente es como una liga. Lo estiras, lo estiras hasta que se revienta. Y eso fue lo que me pasó. Ya yo no me sentía a gusto, muchachas. Yo siempre antes cuando tenía mi pelo negro. Lo tenía tan, tan saludable. Y lo digo con todas sus letras. Lo tenía súper largo, brilloso, saludable. Así que yo ya sentí esos pelos tiesos. La verdad sí ya no estaba a gusto. Entre más poquito pelo. Y yo nunca he sido de poquito pelo. Como pueden ver, tengo bastante pelo. Siempre he tenido bastante pelo. Pero se me fue reventando de abajo hacia arriba. Que ya eran tres pelos los que tenía abajo. Así que un día nomás le dije a mi esposo. Me voy a cortar el pelo. Y él sí, yo creo, haz lo que quieras. Él se metió a bañar y yo me estaba cepillando en el espejo. Nomás agarré las tijercitas. Le corté como un cacho así. Pero les digo, o sea, era muy flaquito lo de abajo. Y pues se acabó el largo. Y así anduve como una semana. Igual, yo no estaba a gusto. Yo sentía que todavía le faltaba mucho. Por cortar esos pelos. Así que hice una cita. Fue a que me lo cortaran. Y tipo Bob. Como un poquito más largo de enfrente. Y más cortito de atrás. Y yo ahorita estoy contenta. Estoy feliz con mis nuevos pelos. Sí, a lo mejor voy a extrañar mi pelo largo. Para algunas ocasiones. Pero siento que para el día a día, muchachas. Si vas a tener el pelo largo. Es demasiado mantenimiento. Y si, o lo vas a traer chino. O te lo tienes que estar arreglando. Si lo vas a tener güero. También tienes que estarlo arreglando. Para que se vea bonito. O si lo quieres traer suelto. Igual. Tienes que meterle calor. Tienes que meterle calor. Porque el pelo tratado, teñido. Si no le haces nada. No se ve bonito. Habrá personas que sí. Pero a lo mejor el 10%. Todas las demás que nos hemos teñido el cabello. Tenemos que estarle metiendo algún tipo de cosa. Para que no se plancha, pinza, lo que sea. Para que se vea arreglado. Se vea bonito. Y sí, yo sé. La pinza te dura unos días. Pero cuando son láseas. Cuando son láseas. Las personas les duran días. Yo con la textura de mi pelo. Luego se me empezaba a despojar. O la raíz se me empezaba a enchinar. Y tenía que pasarle calor al siguiente día otra vez. Entonces ahí fue donde. No, no era chill. Así que pues aquí estamos muchachos. Probando productos nuevos. A lo mejor hasta peinados nuevos. Y de todo un poco. No sé. Yo estoy contenta. Y creo que a muchas de ustedes también les ha gustado. Me siento como fresca. No sé. Me siento muy, muy bien. Y quiero cuidármelo otra vez. Porque siempre he sido de cuidarme mi cabello. Aunque en un tiempo no parecía. Les juro que trataba de poner más aceites. Mascarillas. Si no, como hubiera estado mi pelo. Bueno. Estos últimos días que he tenido mi pelo así. Lo he sentido tan bien. Muchachas. Como 90% mejor de lo que se sentía. Como bien saludable. Bien acolchonadito. Suavecito. Como a lo mejor lo ven y piensan que está duro. No. Está súper blandito. Y eso es difícil. Cuando tienes el cabello con esta textura. De que esté blandito. Y chinito. Como que no esté esponjosote. No sé. Siento que la combinación de productos que he estado utilizando. Me está gustando. Así que se los voy a compartir. Porque luego si me siguen en el canal de vlogs por allí. Aquí se los voy a dejar. Abajo en la descripción. Les voy a dejar los links a estos productos. Y les he estado mencionando uno que otro producto. Pero luego se me pasa dejárselos abajo. Así que dije. Voy a. Necesito hablar bien con ustedes sobre los productos. Para que los usen. Porque de verdad se los recomiendo. Y este. Por allá en el otro canal. Pues es como que más de día a día. Por ahí si les comparto algo de belleza. O lo que sea. Pues es como un rapidín. No es a fondo como aquí en este canal. Ok. Para comenzar. ¿Qué productos utilicé el día de hoy en mi cabello? A ver si les puedo hacer una rutina o algo. Pero les he estado. Todos estos productos los acabo de comprar. Unos ya los estoy usando y otros no. Así que no sé todavía. Pero miren. Este. Esta es una mascarilla que he estado usando desde hace mucho tiempo. Es la de Moroccan Oil. Es mascarilla intensa. Hidratante. Huele riquísimo. Ya le llevo bastante. Ya me la he puesto como unas tres veces. La tienes que usar. Dice que dos. Dos veces a la semana. Y siento que definitivamente se siente mucho mejor. Me la pongo antes de meterme a bañar. Y luego cuando me meto a bañar. Este es el producto que he estado usando. Es un shampoo nuevo que compré. Que también huele riquísimo. La verdad no tengo ni idea de cómo se pronuncia. En español es Kerastase. París. Resistance. Resistance. Es para reforzar el cabello. Y sí. No está tan barato. Pero he estado usando el de Olaplex por mucho tiempo. Y dije. Bueno. Vamos a tratar algo diferente. Y probé este. Muchachas. Estoy encantada. Encantadísima. No sé. Siento que. No sé si es la combinación. O qué onda. Pero se siente tan suave. Tan suave. Mi pelo tan hidratado. No se me esponja feo. En lo absoluto. O sea. Dirás que con el pelo chiquito. Se va a esponjar horrible. Yo pensaba eso. Yo me asusté. Cuando la idea de tenerlo corto. Dije. Se me va a esponjar horrible. Pero no. O sea. La combinación ha sido muy muy buena. También en el canal de vlogs. Les compartí. Que estaba usando un producto de la marca de Joico. Joico K-Pack. Color terapia. Este está completamente nuevo. Porque ordené dos de estos. Estos los ordené de Ulta. Esta es la versión grande. Hay una más pequeñita. Yo creo como de aquí para abajo. La verdad. Yo me lo acabo así de rápido. Y he estado usando este. La niña también. Porque tiene muchísimo pelo. Y se le esponja. Entonces. Esto me ayuda mucho. Es como si fuera el acondicionador. Vamos. Entonces. Ya no estoy utilizando acondicionador. Únicamente utilizo este. Te lo pones. Ya que te enjuagas tu cabello. Te lo pones unos. Dos. Tres minutos. En lo que te tallas el cuerpo. Y. Me encanta. Después lo enjuago. Pero. Ligeramente. No. No lo. No lo retiro completamente. Es una maravilla este. Desde que tenía el pelo. Bien güerito. Era lo que estaba utilizando. Compré este aceite. Yo soy amante de los aceites. Muchachas. Toda la vida. He utilizado muchísimo. Muchísimo aceite. Y. Este. No se imaginan la cantidad de aceite que me puse ahorita. Dirán que. Otras se les haría súper grasoso. La verdad. A mí no. Siento que tengo el pelo por la textura. El cabello. Ondulado. Rizado. Tiende a ser mucho más seco que el cabello lacio. Entonces yo pienso que por esa razón. Mi pelo. Batallo más. Como. Necesito aplicarle. Extra. Aceite. Aunque. Coma yo bien grasoso. Nomás el pelo no. No se me hace grasoso. Me pueden salir granos. En la cara. Pero. El pelo no se me hace grasoso. Compré este aceite también que. Es de la misma marca. Que el champú. Que era Stase. Y muchachas. No sé si es esto también. Pero. Miren. Ya lo que le bajé. Tengo como una. Semana. Dos semanas. Utilizándolo. Y o sea. Se ve súper elegante. En su cajita. Cómo viene. Y todo. Nomás guardé la cajita. Para enseñárselas. Pero. Pues ya va. Para la basura. Siento que. Está bien grueso. Que casi es como. No es un aceite. Que lo sientas. Mantecoso. O sea. Es un aceite. Lo sientes. Y ya desaparece después. No sé si me explico. Como que tu cabello. Lo absorbe. Algo así. Ahora. Para hacerme. Los rizos. Y definirme mi pelo. Esto es lo que hice. Apliqué. De esta cremita. De también la misma marca. De la hidratación. Sí. De la mascarilla. Moroccan Oil. Y también es de. Para cabello rizado. Este es. Es el único. Producto que utilizo. Para cabello rizado. Hasta el momento. Y me pongo. Me lo. Aplico bien. En todo el cabello. Y listo. Después. Aplico. Este otro. Que este ha sido. De mis favoritos. Este es de farmacia. Súper económico. De garnier. Este lo tengo utilizando. Años y años. De todos modos. Nunca lo dejé de utilizar. Como cuando. Tenía mi cabello. Clarito. Si no me iba a planchar el pelo. Si no me iba a hacer nada. De todos modos. Aplicaba de este. Porque siento que. Como que quita. Lo esponjoso. Y aunque este es para. Para cabello. Slick and shine. Como. Para mantenerlo. Lisito. Y sin esponjarse. Algo así. Yo uso estos. Y. Me han estado usando. Este es mi primera vez. Utilizándolo. Tengo que. Usar mucho producto. Para que se riegue bien. En todo el pelo. Pero eso es todo. Lo que utilicé. Y. Me puse. La secadora. Pero no me gustó. Porque si. Dejo la secadora. O así. El difusor. Se me hace. Más chiquito. Como los. Los rizos. Más así. Pegados. Y ya no se me hizo. Que se vea bonito. Así que. Me lo volví a mojar. Y dejé que se secara. Al aire libre. Porque si uso la. La secadora. Se me. De verdad que. Voy a parecer. Pelo de hombro. Ahora sí. Como se encogen. De más. Creo que. Así me gusta. Como ni tan. Cerrados. Ni tan abiertos. Nada más. Al aire libre. Quedó bien. En mi opinión. Ahora sí. Voy a compartirles. Otro montón de productos. Que compré de Sephora. Que. Pues básicamente. Quería compartir con ustedes. Porque voy a tratar. Muchos de estos. No sé. Ni qué onda. Si van a servir o no. Pero vamos a comenzar. Miren. No sé por qué. Esta marca. Me llamó mucho la atención. Es una marca. Completamente nueva. Que. Sí. Les digo. Está algo carita. Pero siento que. Vale la pena probar. Esta es una mascarilla. Nutritiva. También. O sea. Siento que es como. De lo mejorcito. Que encuentras en Sephora. Huele bien rico. También. Esta es otra mascarilla. Como esta. Hay un montón de productos. Que no he usado. Pero que. Tengo fe. Que van a ser buenos. Como. Esta mascarilla. Les digo. Agarré este otro. Es un shampoo. De esta marca. No sé ni cómo se pronuncia. Gisau. 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 Ni idea. La caja. Ya la tiré. Pero muchachas. Según es muy bueno. Se ve muy simple. En mi opinión. El empaque. Pero se ve bonito. No sé. Es un shampoo. Con infusión de. Miren. Esta es. El aceite. Que les compartí. Que muchas decían. Sí. Pruébalo. Te va a gustar. Y otras. No. No sirve. Entonces. Dije. Mejor lo pruebo por mí sola. Por mí sola. Y les hago saber. Muchachas. Este botecito. Es el. Aceite. Creo que más caro. Que he visto. Mis ojos hermosos. No lo he probado. Ni una sola vez. Pero. Vamos a ver. A ver. A ver. Qué tal. A ver. Si me gusta. O si no me gusta. Pero es un aceite. Según que muy bueno. Para el cabello. De la misma marca. Que el shampoo. Esto está más caro. Que la. Esa otra marca. Entonces. Y eché este. Porque sabía. Que estaba más barato. Este estaba como. No estoy segura en el precio. O sea. La medida. O sea. Este salía más barato. Este es como para. Ocasiones especiales. Entonces. No sé. Pero el empaque. Sí. Muy nice. Muy bonito. Pero. Ahí sí. Yo creo que. No lo voy a querer usar. Todo el tiempo. Porque sí. Está algo cariñosito. Vamos. Con. También ordené. Lo que vendría siendo. Mmm. Ay. Es que está en otro idioma. Tratamiento. Tratamiento reparador. Antiquiebra. Para. Comprimentos. Aplicar sobre el cabello lavado. Y secado con toalla. Dejar actuar unos dos minutos. Aclarar cuidadosamente. En caso de contacto con los ojos. Vaya. Emergencias. Esa idea. No. Es como. Pienso que es tipo esto. Pero vamos a ver. O sea. Como. No sé ustedes. Pero siento que si agarro el champú. Igual. Como que me hace más efecto. Entonces. Pero no lo quise usar esta vez. Quise usar el champú. Y esto. Entonces. Les digo. Es una combinación bien rara de productos aquí. Que poco a poco voy a ir gastándomelos. Pero yo no sé ustedes muchachos. Yo. Soy bien gastona. De productos del cabello. Gastona. Como no tienen una idea. O sea. No de que. Porque compre muchos. No, no, no. Uso muchísimo producto. Siento que. Tengo que. Lavar bien mi cabello. Una y otra. Y otra vez. Me lo lavo como tres veces. Para fin de que yo sienta que está limpio. Es algo. Un problema conmigo misma. Yo no sé. Pero como. Personas me han dicho. Como no. De este producto. Nomás. Mira. Así nita. Y es todo. No. La loca de mí. Chorrote. Y me embarro. Y siento que necesita hacer bien jabón. Para que yo sienta que está limpio. Lo que he hecho. Otras ocasiones. Es. Uso un shampoo más barato. Para darme la primera enjabonada. Como quitar. ¿Sabes? Como. Siento que aplico productos. Es pesado. Quitártelos después. Como todos estos aceites. Y cremas. Que estoy usando. Después es pesado. Quitármelo. Entonces. Necesito bastante producto. Por esa razón. Eh. Y uso un shampoo más barato. De farmacia. Primero. Y ya después. El mascarito. Como el que se va a quedar. Y se va a penetrar en mi cabello. No sé. Estoy loca. Pero en ocasiones. Hago eso. Esta marca. Hace tiempo. La utilicé. Hace como unos 4 o 5 años. La verdad. Ya ni me acuerdo. Usaba los productos de. Que. Es un lavado de cabello. Pero. Pero no lo es. Como. Nada más. Es como un enjuague. No hace jabón. No hace espuma. En lo absoluto. La verdad. Eso a mí no me gustó. Según es muy bueno. Para el cabello rizado. Pero. O sea. Les digo. Yo soy de la gente. Que se tiene que tallar. Tanta vez. El cabello. Pero a fin de sentirme a gusto. Y que lo tengo limpio. Entonces yo no podía. Con ese tipo de lavados. Que. Que no se lo lavan. Básicamente. Nomás se ponen crema. Y se la enjuagan. Y para mí. Eso no es lavado. A lo mejor. Si me acostumbrara. Era mejor para mi cabello. Tendré que practicarlo. Pero. O sea. Esta marca. Tiene esos productos. Que. Es un enjuague. Pero no es un enjuague. Y lo usé un tiempo. Pero no me gustaba. Y. Pero si agarré la. Cremita. Este es para cabello rizado. De la marca. Diva Curl. Que creo que así se llama. Ah. A ver. A ver qué tal. Me dijeron algunas. Que. Esta. Tenía. Muchas demandas. No sé si es así. Igual. La marca Monat. Muchas me la recomendaron. Pero muchísimo. Que. Estaban buenísimos. Los productos. Que me iba a enamorar. Que me iba a encantar. Pero otras. Me dijeron que. Había personas. Que les había. Dañado el cabello. O más. Que. Se les empezó a caer horrible. Entonces. No sé qué creer. Y. La verdad. Yo no quiero experimentar. Díganme ustedes. Si lo han probado o no. Si es buena. O no es buena. Yo sé que. Somos diferentes. Seres humanos. Cada quien. Bien. Y. Este. No nos van a caer. Los mismos productos. Y es totalmente bien. A lo mejor. Tú odias uno de estos productos. Yo amo esto. Y a lo mejor. Tú dices. De eso es basura. Entonces. Es. La belleza. De la diversidad. ¿No? De que. A unos nos gustan otras cosas. Nos funcionan otras. Y así. Entonces. Pero no sé. No sé si. Como si quiero probarlo. Pero no quiero que se me caiga el pelo. Entonces. Díganme ustedes. Mayoría de votos. Han probado la marca Monat. ¿Les gusta para el cabello? Si no les gusta. ¿Por qué? ¿Dónde la consigo? Déjenmelo en los comentarios. Esto lo compré de Target. Esto sí es para cabello rizado. Y. Yo a esta marca le tengo mucha fe. Porque hace mucho tiempo la utilizaba. Cuando tenía mi cabello bien chinito. Entonces dije. ¿Por qué no? Agarré el shampoo y el acondicionador. Ya sé. Es mucho shampoo y mucho acondicionador. Yo no sé por qué un día me agarré como loca. Pero. Les digo. Me acabo bien rápido los productos. Y. Lo que me gusta hacer. Que desde. Si me sigues de años. Vas a saber que es cierto. No uso un shampoo hasta que me lo acabo. No. Uso dos. Me los alterno. A lo mejor. Hoy. No sé. Digamos. Hoy es lunes. Uso este. El miércoles uso este. Y el jueves uso otra vez este. Entonces. Como un día sí. Un día no. Un día sí. Un día no. Como me alterno. Porque. Dicen. Dicen las malas lenguas. Que tu cabello se acostumbra a un producto. A un shampoo. Entonces. Es bueno. Como de repente. Darle una nalgadita. Y. Despierta. Hoy están usando otra cosa. ¿Qué es esto nuevo? Algo así. Entonces. Como para que no se acostumbre a tu. Mismo shampoo. A mismos productos. Es bueno. Como que. De repente. Igual. Si tienes problemas con caspa. No te recomiendo hacer esto. Porque. Podría. No sé. Sacarte más el casco. O cualquier otra cosa. No. Yo no sé. Yo no. Bendito Dios. No he tenido el problema de. Caspa. Nunca. Entonces. No sabría. También agarré la crema. Que es para. Hacer los rizos bonitos. Ya luego les digo. Si me sirve o no. Pero. Si. Está mucho más barata. Esta. Que cualquier otra. Producto que les enseñé. Y si me funcionan. Pues. Bingo. Porque. O se necesita. Mucho producto. Mucha cremita. Para peinar. También agarré esta. No me acuerdo. Si fue de. Target. O de. Creo que fue de Sephora. Misani. Nunca había oído de esta marca. Pero me salió ahí. En productos. Para el cabello rizado. Y dije. Bueno. ¿Por qué no? Vamos a ver. Aunque les digo. Nunca la había usado. También agarré esta. Kinky Curl. Kinky Curl. Ahora. Si me siguen. De hace tiempo. En Instagram. Les dejé un post. Que me dijeran. Sus productos favoritos. A todas las chinitas. Por ahí. Y muchas me estuvieron recomendando. Muchísimos de estos productos. Y en esos. Estaba este. De. Para el cabello rizado. Es tipo gel. Pero. Según es natural. Entonces. No sé. A ver qué tal. Ni siquiera sé cómo huele. Viene bien sellado. Pero si no uso uno. Usaré el otro. Quería compartir con ustedes lo que compré. De mi pelo. La verdad. No. No estoy segura. Qué look me gusta más. Me van a decir. O me van a preguntar. Tal vez. Si me gustaba más el. Negro. Largo. Chino. O. Güero. Lacio. Güero. Así como. Ondulado. Este. No sé. Sí. Siento que se ve. Muy bonito. El güero. Así arreglado. Ondulado. Lacio. ¿Saben? Como se ve. Se ve bien. Pero. Es mucho. Mucho trabajo. Que la verdad. Me quitaba mucho tiempo de mi vida. Tengo dos niños. Chiquitos. Que. La niña tiene seis. El niño tiene tres. Entonces. Ustedes saben que cuando están en esa edad. Necesitan mucho de la atención de uno. Y. Pues. Yo necesito. Algo que. No me tome tanto. Tanto tiempo. Y siento que esto es perfecto para mí ahorita. Igual no lo voy a tener así todo el tiempo. Pero. No sé. Es que siento que he disfrutado cada etapa. Que. La verdad. No. No me pone triste. Extrañar. O. 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 Quiero llegar a tener otra vez esto. La verdad. No. Sí. También. Me gustaba mi pelo. Largo. Largo. Negro. Lacio. Cuando me lo planchaba. También lo amaba. Entonces. He tenido un poquito de todo. Que. Menos rojo. A lo mejor. Luego me lo enrojo. Así. O sea. Como. He disfrutado cada etapa. Que. Siento que. Estoy llena. Estoy llena. Estoy lista para esto. Y. Sí. Estoy lista. Me encantó esto. Me encanta. Y. No. 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 No siento que. Que me ponga triste. O. Que extrañe. De hecho. Estaba emocionada. Cuando me estaban cortando el pelo. Me decía la muchacha. ¿Estás nerviosa? Y yo. No. Tengo que estar nerviosa. Como. Yo estaba feliz. Y yo pienso que. Muchas me decían. Que. Que. Que aventada. Porque. O sea. Muchachas. Nunca en mi vida había tenido el pelo así de chiquito. ¿Saben cuándo? Cuando tenía como cinco años. Sí. Ajá. Fue la última vez que lo tuve chiquito. Y. De ahí. Lo odiaba. Muchachas. Yo lo odiaba. Y. No sé. Como que estaba lista. Para este cambio. Estaba preparada. Eh. No. No sé. Me siento llena. Me siento plena. Me siento feliz. Y. Pues. ¿Qué les puedo decir? Pues. Nada. Muchachas. Las veo en el próximo video. Ojalá. Y no las. Haya aburrido. Pero. No sé. Tenía ganas de venir y platicar aquí con ustedes. Ay. Es que. Eso de platicar a mí. Como que no se me da. Nomás. No. No. Hato de hablar. No me salen las palabras. No sé qué. Les voy a dejar todos los links en la descripción. Eh. Ojalá y pasen y prueben. Si. Les. Si. Tienen que agarrar tres cosas de este video. Les quiero recomendar. La mascarilla. Buenísima. Este otro producto. Exageradamente. Se los recomiendo. Eh. Creo que sí. Este aceitito también me está gustando. Pero. No. Necesito probarlo solo. Como lo he probado con otros productos. Que la verdad. No sé si es. La combinación. O. En realidad. Es este producto el que me está gustando. O a lo mejor nada más es. Es este. Entonces. No sé. Necesito probar ciertos productos solos. Para ver. Qué tanto me ayudan. Para serles. Sincera. ¿Verdad? Pero sí. Esto sí lo he utilizado. Solo me pongo la mascarilla. Me lavo el pelo. Y me lo dejo así. Y no se me esponja feo. Entonces. Puntos extra ahí. Y pues nada. Ahora sí. Me despido. Muchas gracias por ver. Las quiero mucho. No olviden seguirnos en el canal de vlogs. Seguirnos en Instagram. Tenemos sorteo corriendo allá. Ojalá que para cuando les publique este video. Aún esté abierto al sorteo. Y. Las veo en el próximo video.